Lo único que quería era realizar sus investigaciones. Jamás imaginó que un cráneo le cambiaría la vida. Enrique era un estudiante de medicina. Su maestra le había encargado una osamenta para realizar diversos estudios e investigaciones. Se le hizo fácil acudir al panteón jalapeño y solicitar una. Con los permisos y el papeleo correspondiente, la osamenta le fue proporcionada. Manuel, por favor, para mí. ¿Servicio? ¿Vas a acompañar aquí al joven? Sí. Salió del cementerio con el cráneo que el enterrador había extraído de una tumba vieja y olvidada. Siempre traía consigo la osamenta, pues a diario realizaba los estudios. Enrique se encontraba en su recámara corroborando los estudios e investigaciones del cráneo que llevaba hasta ese momento. Cuando de repente, los cajones de su librero se abrían y azotaban solos. La puerta se abría y cerraba con impulso y nadie se encontraba con él. Enrique comenzaba a vivir una serie de eventos desafortunados y extranormales. Al principio, no le dio importancia. Los ataques y sustos incrementaban día con día. Hasta que decidió, y convencido que el cráneo provocaba esos eventos extranormales, toma la osamenta y la regresa al cementerio. Al llegar al panteón, entrega la osamenta, le agradece a la encargada del cementerio y se retira del lugar. ¿Y ahora por qué lo vienes a entregar? Es que han pasado muchas cosas extrañas en mi casa. Ah, perfecto. Bueno, yo lo regreso nuevamente. Gracias. Sí, hasta luego. Dicen que desde aquel día no volvió a escuchar los ruidos ni a vivir esos eventos extranormales. Algunas personas afirman que el dueño de esa osamenta estaba molesto porque no le habían pedido permiso. Otras, que era un alma en pena, que necesitaba la luz. Pero cuenta la leyenda, que si acudes al cementerio y sin permiso de los muertos, adquieres algo de los difuntos, ellos regresarán del más allá para cobrar venganza o al menos pegarte un sustito como le sucedió a Enrique.